Soy Doña Lagartija y vengo triste a cantar Porque a mi hijo y a mi hija me acaban de matar Yo amé a mi hijo y a mi hija como usted es su mamá Y una piedra canija nos acaba de matar Yo vivo entre las piedras, ahí tengo mi hogar Me subo en las paredes para insectos cazar Me como los mosquitos pues me puedo alimentar Y así en tu casita te puedo ayudar Siempre en las mañanas me voy a trabajar Le sigo a mis hijitos pueden ir a jugar Y ellos unos mosquitos se fueron a buscar Pero unos niños malos los pudieron matar Aconsejo a los humanos no maten por matar Que nos vean como hermanos a este reino animal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!